Ahora, pues, el compuesto antes mencionado, el nicotinamide, perdón, nicotinamide, adenine dinucleotide, reduce, sé perfectamente que en este sitio, a este nivel, vamos a encontrar el residuo de nicotinamida, el residuo de nicotinamida, aquí está, este es el residuo de esa sustancia, que es un derivado del ácido nicotínico, observemos por aquí, este grupo funcional, que es un grupo amino, mírenlo, el grupo amino, unido a este grupo carbonilo, aquí tengo el grupo carbonilo, aquí arriba, el grupo carbonilo, y toda esta fracción del componente bioquímico, nicotinamida, unido a este anillo, lo ven, a este anillo hexagonal, que completa este importantísimo componente bioquímico, la nicotinamida, la nicotinamida se encuentra unida a un azúcar, miren, aquí observen el detalle, ven, se encuentra unida a un azúcar, que ahora es un azúcar residu, ese residuo de azúcar, es esta pentosa, esta pentosa, esta pentosa, no es, ni más ni menos, que la ribose residu, observenla, carbono uno, dos, tres, cuatro, y cinco, unido, ese carbono cinco, al grupo fosfato, miren el grupo fosfato, en amarillo, rojo, y azul, y blanco, este es blanco, este es blanco, el amarillo es el fósforo, el rojo es el oxígeno, y el blanco, sería entonces el hidrógeno, este grupo fosfato, lo quiero ver acá, en la pizarra, mirenlo, el grupo fosfato, lo veo aquí en la pizarra, ya unido, al otro grupo fosfato, del AMP, AMP, es decir, adenosine monofosfate, esto de aquí abajo, esta porción inferior en la ilustración, pero volviendo aquí al modelo tridimensional, volviendo al modelo tridimensional, lo que sostengo en mi mano derecha, repito, es el residuo de nicotinamida, unido mediante este enlace glicocídico, típico de los carbohidratos, ¿por qué? porque este es un carbohidrato, un carbohidrato al cual se le ha unido una sustancia que no es un carbohidrato, en este caso es una base nitrogenada derivada del ácido nicotínico, y entonces todo carbohidrato que esté unido a otras sustancias que no son carbohidratos, entonces forman carbohidratos complejos, y este es un carbohidrato compuesto, otros me dicen complejo, ¿compuesto por qué? porque tiene además del carbohidrato, el residuo de ribosa, tiene una base nitrogenada, esta unión bioquímica es un enlace glicocídico de la categoría de los N-glicocídico en español, y por su parte, el grupo fosfato, aquí lo veo, al grupo fosfato unido al carbono 5 de esta pentosa residuo, este residuo de pentosa, es decir, este residuo de ribosa, formando entonces una unión bioquímica, un enlace bioquímico, este que toca con el puntero, este enlace bioquímico es un regular ester bond de la variedad 5' de la variedad 5' raya grupo fosfato. En fin, que este componente bioquímico, la nicotinamida monofosfate, que aquí sostén en mis manos, ¿por qué nicotinamida monofosfate? Porque esta es la nicotinamida, y conjuntamente con el azúcar y con el grupo fosfato es nicotinamide monofosfate residuo, es uno de los dos nucleótidos imprescindibles para formar al importantísimo componente bioquímico NADH, es decir, nicotinamide adenine dinucleotide residuo, aquí tenemos el segundo nucleotide residuo, es decir, el AMP AMP, adenosine monofosfate, pues bien, este componente pintado aquí de negro, la adenina residuo, observenla, aquí está, mírenla, esta es la adenina residuo, la adenina residuo se ve perfectamente bien, que está constituida por dos anillos, miren, dos anillos, un anillo hexagonal, un anillo pentagonal, aquí se ve el movimiento de mis dedos en el anillo pentagonal, en el anillo hexagonal y un grupo amino unido a este carbono apical del anillo hexagonal, pues bien, esta sustancia, esta base nitrogenada purínica, la adenina, se tiene que unir con un azúcar, aquí tengo el azúcar, que ya lo traigo unido al fosfato por conveniencia, entonces, tendría que unirse la adenina con el carbono uno, que ahora toco aquí con el dedo, ven, el carbono uno, ese dedo que se mueve, el dedo de la mano izquierda, el dedo índice, para eso, ya he dicho en un momento anterior, que una enzima sintetasa remueve un hidroxilo, y también remueve un hidrogenión, y por supuesto, no quedaría más remedio entonces ahora, que empatar, a ese hidroxilo, hidroxilo, con, el hidrógeno, y sencillamente esto es agua, claro, se vería mucho más elegante, si cambio de exposición aquí, ven, aquí esto, y pongo entonces, esta molécula de agua, constituida por un oxígeno y dos hidrógenos, este proceso se produjo por un mecanismo de dehydration synthesis, pues bien, a lo que voy, el grupo fosfato, el grupo fosfato, unido al carbono cinco, de la pentosa que aparece aquí abajo, la ribose residue, el residuo de ribosa, y por supuesto, tengo ahora que unir, al nitrógeno, a uno de los dos nitrógenos, del anillo, pentagonal de la adenina, que ahora es un adenín residue, con el carbono uno, con el carbono uno del residuo de ribosa, y así me queda constituido, este nucleótido, este nucleótido, que es el AMP, adenosine, monofosfate, adenosine monofosfate, el AMP, uno, de los dos componentes, de esta importantísima, sustancia, orgánica, acarreadora, de electrones, que es, el nicotinamide, adenín, dinucleotide, ridius.